de hijos indocumentados de residentes legales se beneficiarán a partir de hoy de la llamada Ley Extendida del Perdón Provisional. Ellos les permitirá salir del país y regresar sin tener que cumplir en el exterior una sanción, lo que supone un alivio para millones de inmigrantes. Tengo a mi esposo, a mi hijo y no quería separarme de ellos. Y ya al irme me podrían castigar de 5 a 10 años por vivir ilegal aquí en el país. Hasta el momento solo podían acceder a este perdón provisional los cónyuges e hijos menores de ciudadanos estadounidenses que entraron indocumentados al país. Gracias.